Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, se abre un hotel gamer, por decirlo de alguna manera, lo abre Game UK, básicamente, su división británica y bueno, parece ser que los jugadores podrán pasar un día y una noche, supongo que también podrán pasar varios días más, los que quieran y bueno, esa suite, esa habitación de hotel, pues tendrá básicamente tres zonas, ¿no? Tres zonas con tres televisores de 40 pulgadas, Playstation 3, Equipo 360, Wii U y unos cuantos juegos de cada una, ¿no? Supuestamente, pues, los últimos, y todo esto por el módico precio, un día y una noche, por el módico precio, ni más ni menos que de 240 euros Un precio, wow, muy razonable para lo que es, o sea, es totalmente baratísimo, ¿no? ¡Grupa, ya! ¿Qué tal es la mierda esa? ¿Qué coño va a entrar ahí si no roba todo?